Bueno, señores, un nuevo round entre Nuria Piera y Julio Martínez Pozo. Ellos se han enfrentado en numerosas ocasiones. Recuerdo una de las últimas veces cuando Martínez Pozo junto a Daniel Cántara fue investigado oficialmente, lo dijo la Procuraduría, en ese entonces encabezada por Jean Alain Rodríguez, en relación al caso Odebrecht, porque ambos comunicadores criticaban como el Procurador General de la República violaba el debido proceso de los encartados del caso Odebrecht. Muchos lo relacionaban a básicamente que estaban defendiendo los intereses de Ángel Rondón. Entonces, por ahí se fue la cosa. Nuria Piera se expresó al respecto. Daniel Cántara reaccionó airado, publicando una serie de, incluso Nuria Piera en el centro, una gráfica ahí, como diferentes personas, hombres que se habían relacionado con ella. Algo de su vida privada que tiró ahí Daniel Cántara. Y Martínez Pozo también le fue respondiendo, pero no de esa forma. Siempre ellos se han, como digo, enfrentado. Siempre han tenido sus, ¿verdad?, su, como dice en la calle, su quiquiña. Tienen su quiquiña siempre. Y esta ocasión tampoco es menor. Julio Martínez Pozo, como bien sabemos, dijo recientemente, denunció recientemente, cómo se hicieron acuerdos bárbaros entre la Procuraduría General de la República y ciertos encartados informantes, delatores premiados en el caso Calamar, sobre todo lo de Mimilo Jiménez y su socio, Arturo, no recuerdo el apellido, y que de los mil millones y pico de pesos que iban a devolver, pues lo iban a ejecutar en obras. Iban a ser contratados como proveedores del Estado. Ya saben las leyes que se estaban pasando por el forro en el Ministerio Público. Y, por supuesto, este tipo de acuerdos no se hacen sin la anuencia del Poder Ejecutivo. No hay forma. No hay forma. Entonces, les respondió el Ministerio Público, como bien sabemos, les dijeron verdad, como le dijeron a Martínez Pozo, sin mencionarlo, que se escuda tras un micrófono y que recibe para este ataque al Ministerio Público fondos ilícitos. Le cayó encima al Ministerio Público, la prensa y muchísimos comunicadores, entre ellos nosotros, y el Ministerio Público reculó diciendo, yo no dije eso. Tan irresponsable que dijeron, no, yo no dije eso. No, no, son los comunicadores. Son los encartados que buscan, ¿verdad?, que buscan evadirse y buscan usar sus fondos ilícitos para desacreditar las investigaciones. Pero los periodistas no. Pero yo no entiendo, porque el comunicado fue bastante claro. Bastante claro. Tan claro que pareciera la forma de litigar del Ministerio Público ante estos casos. Pareciera ser la forma en que litigan tanto Wilson Camacho como Jenny Berenice. Por momentos uno piensa, diablo, pero lo escribió Jenny Berenice. Este comunicado. Pareciera, esa es la prosa de doña Miriam Germán. Porque a mí no me parece. Yo ahora la firma de Miriam. El Ministerio Público, ¿quién representa al Ministerio Público? Claro, claro. Mientras tanto uno responsabiliza a ella, pero el contenido uno hasta duda, ¿no? Que haya sido ella la autora. Por la forma, no pareciera Miriam Germán. Miriam Germán no escribe así, no es tan vehemente. Peor, si no fue ella. No, claro. Peor. Si no fue ella, quiere decir que el Ministerio Público no lo maneja ella. Claro. No opera ella. Pues bueno, el punto es, señores, que en este nuevo round de Martín Esposo y de Nuria Piera, pues se dijeron lo siguiente. Por ejemplo, Nuria es tendencia todavía, porque dijo desde su site, que es Nuria Digital, Nuria llama a repudiar periodistas, influencers y comunicadores que manipulen y mientan por paga. Dijo eso. Hay que repudiarlos. Esos comunicadores no se pueden apoyar. Al contrario. Hay que denunciarlos. En obvia alusión a Julio Martín Esposo. En obvia alusión. De eso no hay ninguna duda. Entonces, Julio Martín Esposo cita el tuit de ella y dice, por razones que ignoro, el telencefalo se le anula y las gobiernan las amígdalas cerebrales. Ahí creo que se le pasó una S a don Julio, porque dijo, las gobiernan, creo que a ella que se dirigía, ¿no? A menos que incluya a otra periodista más, con las características de Nuria. ¿Verdad? La gobiernan las amígdalas cerebrales cuando le llega mi nombre. Punto y coma. La indeble racionalidad se le quiebra y se vuelve impetuosa. Oh, pero bueno. Fugosa y agresiva. Lo lamentable es que las alusiones que producen ese éxtasis se quedan supuestas y no con las precisiones que nos permitan vernos la cara ante un juez. Oh, pero fue un ensayo. Un ensayo ahí lo que escribió don Julio Martín Esposo. Ahora, como terminó, es lo contundente. Mencióname, atrévete a hacer mención directa de mí, que te voy a demandar para que pruebes para que pruebes todo eso que me has dicho. Entonces, yo pienso, José Maracayo, que ahí se están dando, se está dando un enfrentamiento de dos estilos periodísticos, en esencia. Porque una gente se irá por lo básico y pensará, ah, bueno, pero es que ambos pueden recibir recursos de un sector, de sectores a los que representan. Pero yo no me quiero ir por ahí. Yo creo que hay un enfrentamiento profundo en dos modelos políticos y dos modelos de ejercer el periodismo. Julio Martín Esposo es un comunicador político, que es un muy buen periodista. Un comunicador político en esencia. O sea, su trabajo se ha destacado y ha crecido mucho por eso. Él no se ha escondido. Cuando se enfrentaba, por ejemplo, muchas veces a esa prosa ácida, a esa forma de comunicar intempestiva y particular que tenía Álvaro Arbelo, él decía, no, yo soy de Danilo. ¿Y cuál es el problema? Y defendió esos intereses de Danilo y los ha defendido y no se ha escondido al respecto. Nunca lo ha hecho. Y Julio Martín Esposo es un liberal, y yo digo que es un liberal clásico. Es un liberal clásico en el sentido de que entiende la importancia de lo privado en este sistema capitalista, porque capitalista por supuesto que es, pero también entiende la necesidad de preservar las instituciones y que los políticos tengan un protagonismo. ¿Cómo tengan el protagonismo? ¿Cuál es el resultado de las ejecuciones de esos políticos que ha defendido Julio Martín Esposo? Eso es materia de otro análisis. Yo diría que defiende personas que, coño, lo han hecho muy mal. Pero al final del día son políticos, ¿verdad? Son políticos. Ahora, Nuria Piera, Nuria Piera tiene una forma que es una periodista muy reconocida, muy reconocida, muy laureada. La sociedad civil, sobre todo la sociedad civil organizada, la tiene de estandarte, la sigue teniendo de estandarte. Pues para mí representa a ese periodismo privado corporativizado que ve en el político un enemigo. Primero, antes que nada, lo ve como un enemigo. ¿Y por qué lo digo? Revisen, revisen el timeline. Vayan al timeline de su canal en YouTube. Vamos a hacer un ejercicio de memoria, pero vayan con data. Ahí. Y díganme, ¿qué empresario poderoso realmente de los influyentes de este país? ¿Qué interés se ha tocado ahí? ¿Hay un Vichini denunciado ahí? ¿Hay un Díez denunciado ahí? Con aquel escándalo, ¿cómo se llamaba la empresa? De plástico que incendió. Poliplas. Poliplas, sí. Que ese incendio de Poliplas, la gente que perdió la vida nunca lo vamos a saber. Y los resultados penosos y tristes y peregrinos de esas investigaciones, nunca, nunca lo vamos a conocer a fondo. Usted no ve nada que perjudique en esencia a los Bonetti. Y si sigo y si continúo, ella se enfoca quizá en empresarios de mis pymes. En tipos muy específicos. Santana Barbershop. Santana Barbershop. Lo asqueante que fue lo de Santana Barbershop. Lo asqueante que fue eso. Eso es la pena. O sea, en Maragallo, en un momento dado, a Santana Barbershop, ella lo presenta inclusive con una relación, pero muy jalada por los pelos, para tratar de terminarte, de convencer que él es un monstruo. Pero una relación con la muerte de una chica que trabajó allá en un accidente. Porque si tú lo pones ahí, en ese reportaje donde estás dándole durísimo a Santana y también a su modelo de negocio, y te escudas en un código penal que tiene casi 200 años, y cuidado si tiene más. Si te escuden eso, y lo pones ahí, este accidente, de esta chica, fatal, pues de alguna manera estás responsabilizando a Santana Barbershop. Que salió el tiro por la culata. Ahora Santana es que ha crecido. Sí, claro. Entonces, ese modelo que tiene Nuria Piera es muy obvio. Es como que lo privado contra lo público. Esa es la batalla en esencia que tenemos. Claro, sin dejar de lado que lo público, con tal de que Nuria no le caiga encima, de alguna manera la beneficia, o de muchas maneras. Muestra de ello es un contrato que salió de publicidad recientemente del Ministerio de Obras Públicas. Está de fecha 28 de mayo, por publicidad, de más de 4 millones de pesos en sus redes, en su portal y todo eso. Yo no estoy diciendo que no se lo merezca. Yo estoy diciendo que lo público la beneficia. La beneficia por su modelo de hacer periodismo. Por su modelo, ¿verdad?, de corporativista. Es así, es así, y eso es lo que para mí subyace entre ellos dos. Esa forma de hacer el periodismo, esa forma de ejercer la comunicación. Y mira, que estoy tratando de ser, yo no quiero ser, no quiero hablar de bueno ni malo, porque eso no existe, la vida no es así. Y esto no es Marvel, esto es un universo de Marvel. No estamos hablando de Thanos contra Iron Man y nada de esa mierda. Aquí lo que estamos hablando es, sencillamente, de personas que tienen intereses específicos. Y aquí la verdad, la verdad no importa, señores. Lo que importa son hechos que se dan muy claros. No trata de iluminar esos hechos, ya. Pero tampoco vamos a decir que es la verdad que andamos buscando. Pero creo que eso es lo que subyace ahí. Mira, tú sabes que yo siempre me he cuestionado del asunto de Nuria Piedra, que tiene, qué sé yo, más de 30 años, ¿no?, denunciando la corrupción. Corrupción pública, la corrupción privada. Y llega un momento en que creo que ella debe sentarse y analizar ese dilema que debe estar planteándose. Y digo que debe estar planteándose porque ella muestra en sus presentaciones una sensibilidad social, ¿no? Lo muestra. Hemos visto a Nuria Piedra llorando, dando noticias, ¿no? O sea, demuestra un dolor, un sentimiento social. Pero entonces, cuando te pones a analizar, bueno, pero tienes 30 años denunciando las mismas cosas, ¿y qué ha cambiado en la sociedad dominicana en cuanto a la corrupción? No ha cambiado nada. La corrupción sigue evolucionando, ¿no? Y ella cada vez más, cada vez más, depende de la existencia de esa corrupción para mantener un estilo de vida como a lo cual ha llegado. Nuria Piedra es una de las mujeres más influyentes de la República Dominicana actualmente, que todavía lo sigue siendo. Y debe ser una de las mujeres también del mundo del periodismo y la comunicación que más dinero debe tener, ¿no? Entonces, cuando tú te sientas así, claro, estoy hablando de una persona que muestra una sensibilidad social, ¿no? Que nos muestra como que está preocupada por el pueblo dominicano. Debe tener un dilema en, oye, pero yo he tanto que he luchado contra la corrupción y vamos a ver qué pasaría si la corrupción disminuye, para de un momento a otro. Tendría que dedicarme a otra cosa. Y no solamente es algo que ataña a ella, ataña a todos los periodistas. Es una profesión que cuando llega un momento el periodista tiene que pensar en esto y sincerizarse. Yo estoy haciendo esto por una sensibilidad social, yo estoy haciendo esto por una vocación de servicio, o yo solamente estoy haciendo esto por una profesión más, para hacer dinero, capitalizarme y garantizar la vida de mis hijos. Entonces, ¿me entiendes? Y el espectador, el consumidor de noticias también debe estar claro en eso. Este señor, ese periodista realmente tiene una sensibilidad social, realmente lo está haciendo, está haciendo un sacrificio de ganarse enemigos, de que llega un momento en que tiene que contratar seguridad privada, limitar su vida pública, porque lo hace por el pueblo dominicano, o es sencillamente porque, por el dinero, vamos, claro. Entonces, cuando comparamos a Julio Martínez Pozo, y tú lo dices, Julio Martínez Pozo, es un tipo que tú lo ves venir, es un tipo que tú lo ves venir, se identificó, se identifica, comunicador político y defiendo estos intereses. Y argumento, es decir, el espectador tiene en Julio Martínez Pozo mucho más sinceridad en su performance, más sinceridad que una periodista como Nuria Piera, que llora ante unas cámaras. Entonces, en esta batalla de Nuria Piera, Julio Martínez Pozo, que es un comunicador que yo puedo decir, bueno, defiende los más oscuros intereses, yo puedo decir, y digo porque entiendo que el sistema de partido aquí en la República Dominicana es totalmente oscuro, y si este comunicador defiende esos intereses, entonces, pues, yo no comparto con él ahora, sí le agradezco la sinceridad de identificarse, porque ya ahí, entonces, uno se siente con la libertad de, bueno, ¿cuáles son tus argumentos? Ah, estos son tus argumentos, muy bien. Pero se está identificando, o sea, yo estoy defendiendo mis intereses. Entonces, hablabas algo muy interesante acerca de esa corrupción que ella decía que se ha tecnificado en este gobierno y que es difícil de perseguir. Aquí yo tengo algunas, algunos casos que se han dado a lo interno de la administración PRMista, y uno dice, bueno, pero es que ella habló, ella tuvo, ella hizo un reportaje a Maisie Ché, el dissent, recuerdan, aquel administrador de la lotería, que ese escándalo explotó, y el hombre fue hasta juzgado, pero al final del día fue descargado, al final del día salió, no culpable. Y pareciera como una operación, pareciera como una operación conjunto con la Procuraduría General de la República, porque es el único caso al que la Procuraduría General de la República le ha dado seguimiento de corrupción gubernamental, Maracayo. Ni siquiera el primero, que ella también escogió un mango bajito, ¿recuerdas? Kimberly Taveras, como Ministra de la Juventud. O sea, ese mango bajito, ella lo cogió al principio, y luego de ahí, silencio. Como bien decías, absoluto silencio. Vamos, algunos casos de esta gestión. Las clases virtuales, 7 mil millones de pesos en el tema de las clases virtuales, y una oscura administración de medios de comunicación de esos recursos, canaletas, se hicieron con el santo y la limosna. Y eso no se ha investigado, ni han dicho de esta voz que es mía. Claro, por obvios intereses, no lo va a investigar. Pero ahí están, ¿eh? Computadoras y tablets, también del Ministerio de Educación, 70 mil millones de pesos. Los bonos navideños de 2020, 2021, 22 y 23, la oscura, ¿verdad? Esa vaina, ese manejo oscuro, 5 mil millones de pesos. El cariñito de las madres, eso no se sabe qué ha pasado. Famoso cariñito. Los libros del Ministerio de Educación, también, 2 mil 133 millones de pesos. Los pagos al PNUD, que habíamos denunciado, que David Collado dejó esa administración ahí al PNUD, de que no me metan en corrupción. Pero los pagos se estiman en más de 500 millones de dólares. centrales de medios y publicidad, 10 mil millones de pesos, más de 10 mil millones de pesos. No se sabe qué ha pasado, por ejemplo, ese otro caso, que no se ha investigado, la explosión de San Cristóbal, no tenemos encartado a los principales responsables de esa vaina. no se sabe a dónde se ha llegado con ese caso, pero la óptica, perdóname Pujals, más de aproximadamente 700 millones de pesos. donaciones por tormentas, no se sabe. El impostón, que ella misma investigó, eso ella investigó, el impostón ahí, se quedó medio, pero no se ha llegado a solución, no se le ha dado seguimiento, como ella bien sabe hacer, darle seguimiento a los reportajes, hasta que llega a un, por lo menos, si no llega a una conclusión, pues dice, miren, aquí encaminamos este asunto. Los semáforos del Intran, Hugo Veras, 1.700 millones de pesos. Y así, por ahí, por ahí, por ahí, María se va. Faltan más cosas, faltan más cosas, faltan muchísimos escándalos más. ¿Qué es este gobierno que finaliza? Vamos a hablar del que comienza, no ni hablar del que comienza. Yo tengo la sospecha, Maracayo, de que como ella está viendo, como su principal capital, de la credibilidad, y se le ha venido abajo, con esta publicación que yo leí al principio, de su tweet, donde yo no vi un comentario positivo, uno no vi, uno no vi, quizás, va a empezar, a investigar casos, pero por lo que tú dices, no es por el pueblo dominicano, es para salvarse ella, para salvar esa credibilidad. Y otros periodistas, que por otros objetivos, o si por otros intereses, van a empezar a sacarle la alfombra de los pies al gobierno, precisamente por lo mismo. ¿Cómo quién? Como Altagracia Salazar, por ejemplo. Altagracia Salazar ya tiene un discurso, lo está preparando, está preparando su audiencia, he visto un par de veces, para empezar a hacer ciertas denuncias, de este gobierno, y hacer un poco menos, sus editoriales, su línea editorial, de mirar solamente, al pasado, a Danilo, y a Leonel, a los dos demonios, Danilo, y Leonel, Danilo y Leonel, y ahora va a empezar a hablar un poco más de esto, porque este tipo de comunicadores tienen que salvar su caudal, ¿verdad? Su único caudal que tienen, su única, el valor que tienen, que es el crédito, supuesta profesionalidad, a la que siempre esgrimen, yo soy serio, yo soy periodista, y yo soy serio, los otros, no son serios, porque no son periodistas. No, y es que se le complica ahora el asunto, porque el pasado, ya no es el PLD, y ahora, el PRM es el pasado, y el presente también. Entonces, ya no, ¿qué excusa van a tener? Si van a hablar del pasado, tienen que hablar del PRM, si van a hablar del presente, del PRM. Claro, claro, entonces, esas son cosas que la gente tiene que estar bien, bien conteste, además, a muchos de estos sectores tienen una agenda muy clara, que obedece a la que tiene el gobierno demócrata, pero también una agenda que tiene el poder hegemónico en los Estados Unidos, que es abrazando el progresismo, y abrazando esa idea de ver el capitalismo, porque es otra cara del capitalismo, no es más que otra cara del capitalismo, que el gobierno de Abinader, con tal de ganarse la simpatía de la gente, está abandonando, en gran medida, ¿no? se aprobó en el Congreso, en una de las cámaras, el código penal, sin leer, dejaron fuera las tres causales, entonces, sectores como participación ciudadana, y estos comunicadores de los que estoy hablando, ya van a empezar a darle funda al gobierno, por lo menos por ahí, van a empezar por lo menos por ahí, entonces, ya lo saben, así están las cosas. Miren, yo, yo siempre he dicho que yo, cuando inicié a estudiar comunicación, era Tim Nuria Piera, y yo tuve una experiencia con ella, donde ella entrevistó a un funcionario público, yo estaba allí, y vi las técnicas que ella utilizaba, y ahí yo empecé a dudar, y me acordó mucho la película esta de, Night Crowley, ¿te acuerdas? Ah, Night Crowley, claro, buenísima, con Jake Gyllenhaal, sí, de este periodista que, se vuelve famoso, alterando las escenas del crimen, donde él va, con un contacto en la policía, que le avisaba a él primero, donde había pasado un hecho, o creo que él se había robado la señal de la policía, creo también, para, porque es un, es un emprendedor, sí, es un emprendedor, y, y él, pues llegaba primero a la escena del crimen, y él se atrevía a acomodar, a acomodar la escena del crimen, para él grabar sus imágenes, y tener esa primicia, oye, acomodar es tocar cadáveres y todo, antes de que llegara la misma policía, y el resto de la prensa, para ganar rating, todo eso, entonces miren, en una ocasión, Nuria Piera llega, a hacer un reportaje, a un funcionario, funcionario público, y lo sienta, lo sienta allí, prepara las cámaras, todo eso, y dice, dice ella, permiso para ir al baño, y va al baño, tiene el funcionario público, sentado allí, y su camarógrafo, lo está grabando, en vacío, en silencio, ella está en el baño, el funcionario público, está esperando, en esta actitud, traga, se pasa la mano, por el pantalón, está esperando a Nuria, hace así, está esperando a Nuria, que está en el baño, bien, Nuria llega, hace la entrevista, y todos, hace su performance, acusatorio, inquisidor, inquisivo, cuando vemos el reportaje, en la televisión, vemos, una edición, donde, ella le hace una pregunta, y lo pone a él, tragando en seco, ella hace otra pregunta, y lo pone a él, moviendo las manos, en actos como de nerviosismo, eso es ético, no, no, eso no es ético, eso es, tú sabes que es eso, eso es, ficción, ficción, exactamente, a la realidad, a la realidad, ya le mete ficción, siendo un reportaje, se supone que totalmente periodista, entonces, además, estamos hablando, señores, de lo, que el tema que ella lleva, ni siquiera, un tema, en este caso, era un tema, de un acto, de supuesta, malversación pública, que nos atañe a todos, y que todo el contribuyente, tiene el derecho, de saber, pero de saber, sin ficción, entonces, yo, yo decía, yo decía, oye, pero, creo que lo más correcto, es, que este tipo de asuntos, se hagan con la, con la menos edición posible, de hecho, yo, dije, si yo fuese, un funcionario público, y, estoy siendo acusado, injustamente, vamos, yo no he cometido nada, pero, estoy siendo acusado, y expuesto, al escrutinio público, por cualquier denuncia, cualquier cosa, tengo el deber, ¿no? de dar la cara, estoy manejando fondos públicos, pero creo que también, tengo el derecho, de pedirle, a ese periodista, miren, esto vamos a hacerlo, sin edición, usted me va a entrevistar, y yo le voy a hablar, todo, lo que usted quiera, que yo le hable, y le voy a responder, todas las preguntas, que usted, necesita saber, pero sin edición, entonces, esa periodista, me va a decir, no, pero lo que pasa, que, yo tengo un, yo pago un espacio, de dos horas, yo no puedo dedicarte, las dos horas a ti, y yo le puedo contestar, pero, ¿por qué no puedo dedicar, las dos horas a mí, si me están acusando, de robarme, 500 millones, de pesos, usted no cree, que la opinión pública, el contribuyente, se merece, dos horas, de explicación de esto, vamos a darle, y ya el esquema ha cambiado, Maracayo, pero, no se hizo viral, una entrevista de Tucker Carlson, a Vladimir Putin, que dura todas las horas del mundo, y donde él explicó, el origen del conflicto de Ucrania, duró solamente, para explicar la historia, más de 15 minutos, solo para explicar, el origen de ese conflicto, interrumpió el mismo, ¿cómo es? Tucker Carlson, y le dijo, mira, espérate, ¿esto va a ser serio, o es un show? Exacto. Porque hay que hablar serio, y no hay cosa más seria, que la malversación de fondo, Pero claro, por supuesto. Cosa más seria, que la malversación de fondo, de todo, o si no, como pasó aquí, Maracayo, nosotros entrevistamos al cobrador, ¿qué hizo el cobrador? Que uno lo entiende, para evitar, cualquier, potencial, manipulación, bueno, trae a su equipo, para grabar, nosotros lo permitimos, y a cualquiera que venga aquí, nosotros lo permitimos, porque tenemos la peculiaridad, de que grabamos sin corte, aquí estamos grabando sin corte, señores, aquí sale una cosa mal, bueno, ese gazapo, o va a salir mal, o tenemos que comenzar, tenemos que comenzar otra vez, esto es como una suerte, en el cine dirían, como de plano secuencia, donde no paramos, pero, eso es lo que debe pasar, como bien dice Maracayo, eso es lo que debe, eso es lo que debe ocurrir, pero no lo van a hacer, no es rentable, no, no es rentable, necesito, necesito generar emoción, tengo que causarle emoción a la gente, no es la noticia, lo importante al final, es la puesta en escena, lo que yo diga, ese contenido es secundario, totalmente secundario, y eso son cosas que, la gente tiene que saber cada día, la quinta pata, José Maracayo, Edwin Cruz, suscríbete, comenta, también dale me gusta, para seguir creciendo, y comparte, además, además, estamos en Siembra TV, canal 503, en el Wynn TVO, para el Gran Santo Domingo, y para, en un sistema grande, de las cableras principales, de el Cibao Central, de 1 a 2 de la tarde, y retransmisión, de 8 a 9 de la noche.